Verga, ok Mírala, mírala, mírala Cómo come, cómo no se llena Está gorda Con razón creció tanto, ¿vale? Qué bonita Qué bonita, Doc Y tenerla ya en el juego, ¿vale? Y tenerla ya en el juego, loco Ay, qué bonito Bínquilín Bínquilín Perdón Que digas lo que quieras Pero los shorts animados de esta gente Hacen ver a los personajes super puten No, 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 no Todo tierno, manito Ya, bueno Todo tierno hasta que En fin, hasta que termine Bien Vale, ese es el short animado De la piba Mejoras en la UI Del Hongkai Esto está, Dios santo, manito Qué bonito está esto No sé dónde han sacado esto, loco Me arriesga cerca de los videos del orto ¿Hay un source aquí? De lo que... No Estoy yo comentando Vale La interfaz del Hongkai Ahora es así Un poco más HD Ah, espérate Déjame ver si lo encuentro en YouTube Mejor Hongkai Impact New Wii A ver si lo puedo encontrar así Porque es que se ve como Muy pixeleado Aquí está Se ve gode A comparación de la que hay ahora mismo Sinceramente que esta interfaz Se ve mucho Mucha gente se queja En plan de Eh, pero ahora se ve como Gacha genérico Crack Esta interfaz es mucho más amigable Con los nuevos jugadores Porque muchos nuevos jugadores Dropean el juego Porque el menú O los menús Son un caos No se entienden, loco Ni siquiera yo Que llevo años jugando A veces digo Qué verga es esto Está bien que lo separen así, vale Está God Sinceramente Ese es el expositor De toda la vida Pero le han agregado Cosas mejores Es literalmente El mismo expositor De toda la vida Solamente que con un fondo Un poco ya Más plano Y puedes ver Todo De manera un poco más separada Y clara Y es Me parece perfecto Es el expositor De personajes De toda la vida Que ha tenido Hongkai Gracias Gracias Por implementar esto En la creación De los equipos Cuando vas a entrar a batalla Ya lo tenía Genshin Ya lo tenía hasta Rail Es hora de que lo tuviera Hongkai Impa Porque es La norma En todos los gachas Poner un menú Con tus personajes Qué clases son Qué nivel son Qué rango son Gracias Gracias, vale Ya era hora Y filtros Gracias Hay filtros Aña, aña Esto es básico De cualquier gacha Lo debía haber tenido Hongkai Y no lo tenía Ya lo tiene Perfecto Estupe fantástico Ahora lo tiene Gracias Ya está Hay gente que se queja por esto No, es que se ve como el Genshin Bueno, es que es la norma Que tendría que haber estado Lo ha implementado Perfecto Ya está Pasa nada Ahora es más claro El menú Gracias Es una mejora Además te dicen De qué clases son De qué atacan Sabes, también Qué nivel Y qué rango Tampoco ha sido Como un sacrilegio Este menú me encanta El menú de acciones diarias Que se pueda deslizar Es como muy Para móviles Pero funciona para PC también Así que Me parece Godest Me parece una mejor presentación A que esté Todo Encimado Me parece bien Vale Están lo de La historia principal La No me acuerdo como se llama El otro Pero bueno El open world El mundo abierto El farmeo De Ajá No Es el Elysium Realm La otra madre Los desafíos semanales El abismo Y el farmeo De clases Ya está Me parece Me parece perfecto Y gente se queja Es como de Bro No están contentos con nada Está increíble La verdad es que Me gusta Mejora para Mejora para Para bien Pasión Hay algo más No Esto es el mismo video Básicamente El expositor De toda la vida Pero Me gusta Pues nada Eso A esta También le voy a dar like Ya he visto su video También hay que darle No sé si hay algo más Ostras Película Animu O sea Esta gente Va a sacar Una película A ver Ya era hora O sea Quiero decir El último anime Que sacó Honka Impact Fue el de Especiales De Invierno Puede ser Fueron los especiales De invierno Y ahora van a sacar Una película Ya era hora Mamagüevos Ya era hora Vale Van a sacar Una película De De que exactamente Va a ser No 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 Espérate ¿Vamos a sacar una película? Ok Anime movie Confirme Sí Estoy sueñando Estoy sueñando Ah vale Vale No no Creo que ha habido Un error De traducción Creo que ha habido Un error O lo mismo no O lo mismo no Creo que sí dice Que sí va a ser película Como quien sabe No No me hagas Tener esperanzas En vano Ya a ver Normalmente Las animas Ya y Dice Parece que va a ser Cosas de comedia Como siempre Nada acerca de anime De la historia Triste Bueno El último La última animación De De invierno Joder Con el final La madre que me parió Pero bueno Me parece Goat Sinceramente Y lo malo Me parece bien Sin más Goat tier Goat tier wins Para este juego Obviamente A la par de esto Literalmente Genshin se está Incendiando Pero Pero pues ¿Qué se va a hacer? Es que Twitter está Mira que tiene el blue Tiene el blue Y esto Se ve como el orto ¿No? Pero como Superficer En fin Increíble Está increíble El trailer Todo Que todo Mi esposa Nada de locos Increíble Estoy sudando Como se nota Que ha crecido Un montón Esta empresa Se pueden dar Los lujos De hacer esto Perrite Quiero saber Qué onda Con ese perro ¿Vale? Y si tiene relación Con este ¿Vale? Uy Este es Este era Es Es papucho Es piba Piba Pibardo Son dos personajes ¿No? Es un Es un Huzbando Y la otra Es una waifu Supongo A ver Si lo han enfocado Va a tener Relevancia En la historia Obviamente Y como es la historia De Honkai Van a haber palazos De verdad Va a haber gente Muriendo Va a haber Desmembramiento O sí Me encanta La animación ¿Eh? No No parece Que haya hecho Por Haya sido Hecho Por Hoyo Anime ¿Verdad? Bueno Es que es la versión Global En fin Una increíble Hoy no duermo Ay Qué bonita es la vida Bro ¿Le di like? Ah no Blas Qué descaro De mi parte ¿Vale? Pues ya estaría Eh Sin más En el Genshin No sé qué esté pasando Sinceramente Estoy muy despegado De la polémica Y todo eso Ya El aniversario Es una En una semana Que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Ya es como de ¿Qué se le va a hacer? ¿Vale? Eh Eso sí He visto Que Le han bajado Las reseñas Eh A Honkai Y a este reel Mamada y media ¿Vale? ¿Para qué? O sea Literalmente ¿Para qué? ¿Vale? O sea Literalmente Y con esto ¿Cómo? Ah Iversoul Con K-Star Rail O sea Como vean esto 3.1 De estrella Apenas se nota El review Bombi De hecho Vamos a ver Las Vamos a ver Las reseñas Quiero decir Si me meto Las reseñas Va a haber gente Del Genshin Claramente Lo cual me parece Unas tupidas ¿Vale? Ver todas las reviews Most Relevance Las más nuevas Genshin 2 Le ha puesto 5 estrellas Bueno Vale Ya Esto me parece bien O sea Que los Redem Codes Sea de un solo día Me parece Tanto en el Genshin Como en el Star Rail Es como de Bro Deberían dar Un par de días Por lo menos Me acuerdo Que en el Genshin Dieron el código De la versión Y yo como voy a trabajar Cuando llegué a las 12 Ya no lo pude Reclamar Es como de cracks En un par de días Mínimo Pero bueno La madre que me parece Durito ¿No? Las reseñas Las reseñas Parecen que están Mixedadas ¿Vale? Y en el Hong Kong ¿Qué ha pasado? Yo digo Ya que estamos Las 3.5 La madre que me parió Loco ¿Qué están haciendo? Qué virga Apenas se nota ¿Vale? No más No controla el sub Por eso es una mentira ¿Vale? Se puede usar Con control Tal A ver Era mucho texto ¿No? No No debo tan mal Que el código Dure un día Debería durar 24 horas Porque es que no dura Un día Dura ese día Por ejemplo Si live streaming Del Star Rail O del Genshin Es a la 1 pm A las 12 Hora americana Por ejemplo Si estás en el servidor americano Ya no está disponible Y es como de Poder O sea No es que sea 24 horas Es que es de ese día O sea Debería durar 24 horas Como mínimo ¿Sabes? Si tengo Por ejemplo Si live streaming Es a las 12 pm Pues que dure hasta las 12 pm Del siguiente día No que dure a las 12 am De esa misma De ese mismo día Pero bueno Mi opinión Como persona que pues va a trabajar Y que a veces pues se pierde estas cosas Y cuando llega de trabajar Pues ya no lo puede reclamar Pero bueno Mi opinión Es que sea una regla ¿Vale? Sin más ¿Vale? Muchas gracias por las rositas gente Perdonen por Porque no lo ve Porque no Ni me hombre ¿Tú eres bobo o qué? Kokugot Kokugot En fin basta Muchas gracias por las rositas Saiko Muchísimas gracias por las 5 rositas E Iván García ¿Vale? Es que no tengo prendido El Las alertas del Tistos ¿Vale? Lo siento Estoy retrasado ¿Vale? Pero pues eso A ver A ver Perdonen Perdonen Ahí voy Ahí voy Ahí voy Perdón Perdónenme Bebé La bebecita Bebelín Pero bueno Ustedes A ustedes ¿Qué les parece En estos cambios? A mí me parecen Go 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 Ostras Vale Gracias Gracias por las rositas Y gracias por Quiero semen Ajá Por esas cosas también Gracias vale Quiero semen Ni un hombre Yo Coscubo Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Supongo que se pueden defender Con lo que puedes reclamar El código Si necesitas entrar al juego Eso es cierto Ahí tienes Absolutamente Toda la razón Fíjate lo que te digo Tanto como digo Que debería de durar 24 horas Fíjate que tienes La página Del audio lab Donde puedes reclamar La recompensa Sin entrar al juego Fíjate Buen punto No lo había pensado Muy buen punto Por tu parte Entonces sí Puede ser que sí Que sea una buena justificación Fíjate lo que te digo Así que nada Pues esas son las noticias Del Honkai Impact Increíble O sea No tiene ni sentido Vale Lo siento Por lo que está pasando En el Genshin Pero es que es lo que hay Vale No puedo esperar A ver la reacción De la De la gente Vale Al tremendo Pedazo De trailer Que se ha mandado El CEO Del Honkai Impact Es decir que Siendo sincero No me esperaba Que se fueran a Marte Vale En plan que digan Y la siguiente es Marte y yo ¿Qué? Además este es el Iperion Bueno Si hacen muchos Pases con Iperion 11 No es el Iperion Iperion del juego Claro A ver Aparte Soy idiota Ni siquiera se ve como el Iperion De la primera parte Por lo menos Esto es más como un crucero ¿No? Waifus mejor animadas Cada vez mejor Oh Qué rico Esta es la pibita ¿No? Es la pibita Que luego se ve Joder Esta piba Comanda Toda la nave Qué verga Tras La pibita Vaya El Kenshin Ya me dio cringe Pues Esto es lo que hay Está una lástima La verdad Una lástima Porque Genshin No es un mal juego Pero ha sido Llevado de muy mala manera Sinceramente El Iperion No debería existir ¿No? Sí ¿Por qué no? Es que creo que El Iperion Son las clases de naves Ese es el crucero En donde según eso En la En la anterior era Se subió griseo O sea Creo que Estos son cruceros Creo Sin más Creo que no son cruceros De batalla Como el Iperion Del Hongai Impact Esto es Hongkai Impact ¿Vale? No es Hongkai Star Rail No se confundan ¿Vale? No es Hongkai No es No es el Star Rail Es el Hongkai Impact Si Genshin cae Me mato Ostras Ya hablamos de eso ayer Con el video de Putupao Que Yo Tal vez en un par de años Genshin caiga No lo sé 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 Pero como van las cosas ¡Qué buena trama mamacita! Soy muy de waifus ¿Vale? No sé si se han dado cuenta Ah Qué buena trama ¿No? Qué buena Ajá Qué buenas tardes Me encanta Que lleven casquitos ¿Vale? Me encanta Que lleven como especie de casquitos Sus casquitos La fibita Trash Y esto Increíble En teoría Esta sería la siguiente generación De la anterior generación Es como Te explota la cabeza ¿Vale? Con el Hongkai O sea Esta es la La generación Que escapó De la primera era De la historia del Hongkai O sea En teoría Estamos viendo gente Del pasado En el presente O algo así Es una idea de cabeza ¿Vale? Esta es la gente Que sobrevivió al pasado Y está en el presente De la anterior era Eso Algo raro ¿Vale? Buenas Carmesí Monsito ¿Es el segundo kai impact? Sí Pero se ve mejor Que el star rail ¡Calla! Ya lo sé Me estoy excitando Es como un bucle Un bucle temporal No tanto No tanto así O sea Comparar al Hongkai Del 2016 Al Hongkai De ahorita Deténgame Que me vengo Mira eso Madre No me canso De ver El perrito Vale Papucho Y después Y después sale Da huello Oh Mi padre Estas dos Me causan intriga ¿Vale? Cuando las vi en el combate Dije Son dos Dos personajes En uno Qué rico Qué excitante ¿Vale? Hola galleta ¿Qué tal? Mi padre Mi padre Y yo Es la waifu maestra ¿Vale? Esta es la mejor waifu Made by the franchise Marching from the earth's move system To the solar system To the solar system O sea La historia del Hongkai Literalmente apenas Acaba de empezar Es increíble Lo que han presentado aquí Nada, nada, nada Increíble Nya, 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 nya Deluxe La pibita Esta me simpatiza mucho Y además Está muy bien diseñada Aquí Qué buena trama Perdón Esta también Tiene un excelente diseño Para mi gusto Y esta también Y luego el combate Ver estos entornos De combate Me vuela la cabeza Sinceramente Los diferentes combates La del yo-yo Loco La del yo-yo Me encantó ¿Dónde están? Aquí No me he dado cuenta De que literalmente Son yo-yo-yo-s Son yo-yo-s Bro Eso no lo entendí, o sea, no sé si es personaje doble o qué Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ay, ay Pat, 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 pat Mmm Combienes esto con la nueva Wii Está guapísima Está precioso Está guapísimo, está quisito Está quisito, fíjate Está rico, po Me gusta esto Nadie, mi Samsung J4 explotando Va a ocupar más recursos, eh Una, una No sé si esto ha sido un error de traducción Pero dice película Animada Del Honkai Impact Qué rico ¿Quiénes son estas dos? ¿Teresa? Quiero semen Eh, Silly Sela Sela y Beliona Paz, Beliona, ¿hola? ¿Cómo? Qué rico Pero sí, a la par Genshin se está yendo la verga, ¿vale? Eh, ¿qué quieres que te diga? Yo leí que era un corto Puede ser Puede ser, puede ser Es que esto puede ser Que sea algo relacionado con Lo que va a tratar Porque aquí se ve como si fuera un pasillo de cine Puede ser que sea un error de traducción Es lo más probable Pero si es una película Yo creo que va a ser un especial Como el especial de invierno, ¿vale? Yo creo que va a ser un Un especial Como los especiales que suena hacer esta gente, ¿vale? De Animu y todo ese tipo de cosas ¿Cuándo fue? Fue hace varios meses, ¿vale? A ver dónde estaba Hace seis meses Esto El Golden Court Yard Van a ser cortos de 18 minutos O algo así, ¿vale? De Animu Que a ver Por mí viene Por mí, vamos Me da igual, ¿vale? O sea A mí Si me sacan esto En plan 18 15 minutos De Animación 2 3 capítulos Me doy por bien servido, ¿vale? La mejor parte del segundo capítulo, ¿vale? Literalmente la mejor parte, ¿vale? En fin Ojalá 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 Que eso te escuche, ¿vale? ¿Qué es esto? Mi preciosa llamada Es ir Qué rico En fin Este juego Este juego literalmente Que estaba Que estaba Toda revuelta También Que era Caótica También Creo que Creo que Juan Kai Necesitaba ya Una renovación De Interfaz, ¿vale? Y esta me gusta un montón Me gusta bastante Yo creo que Yo creo que Con esto Habrá más jugadores Que se quieran Quedan En el Honka Impact Me representan Qué rico, ¿po? Yo Qué rico ¿Cómo se dice? Pero tú eres idiota En fin Eso no es Griseo Eso es eficiente Yo creo que Sí es Griseo Hombre, tiene que Se Griseo Ahí lo que Sí es Griseo Dime Es que es La mamá De Griseo No, no puede ser Porque los papás Se murieron En fin ¿Qué opina De chavales? ¿Qué opina Sobre las nuevas Actualizaciones De Honka Impact, ¿vale? Nos metemos Alguien Sin a ver Qué está pasando Ni teniendo El blue Te salman Los videos De verse Como pixeleado Loco ¿Qué opinan? Pulgar arriba En el Está arregla Han puesto algo Desde aquí Aquí no se puede O sí A ver Ah, sí que se puede Ah, no Este es el coreano No está el chino Sia A la verga Es un chino Que no sube Nada aquí A ver Espérate 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 Gameplay Gameplay ¿Vale? Están dejando Hacer más Combos aéreos ¿Vale? Bueno Este es Todo lo contrario Creo Pero este sí Muy bonito Muy bonito No, pues nada Buenas tardes ¿Qué tal, Rem? Gracias por Por la rosita Tan duro Es más Ahorita compro Mis gemas En el Honkai ¿Vale? Con nada más Ver esto Ya se veía Hace rato El El motor O sea La mejora de motor Pero es que Viendolo aquí Es Una ida de cabeza ¿Vale? O sea Ya viéndolo aquí Es una ida total De cabeza ¿What? ¿Qué? Ah, caray Me equivoqué De canal ¿Vale? Eh In 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 Proven Aquí Ya se veía Cómo iba a mejorar El motor del Honkai Lo cual era brutal ¿Vale? Pero es que ya viéndolo Dijo ¿What? Aunque obviamente Esto tendría que ser Pulido Hasta más no poder Pero Pero Ya hemos visto Cómo va a ser Al fin Que buenos duraznos ¿No? ¿Cómo? En fin Oye ¿Qué putin es? Vale Vale ¿Vale? 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 ¿Vale?